Las Fuerzas Armadas están para servir a nuestra sociedad. Aquí tenéis un buen y rápido resumen de todo lo que nuestros militares pueden aportar cuando así se requiere, ya que tienen muchos más cometidos además del mantenimiento de la paz. Ayer Pedro Sánchez incluyó en su discurso al ejército. ¿Pero qué pueden aportar exactamente las Fuerzas Armadas a la lucha contra el coronavirus? Pues te voy a contar algunas de las cosas menos obvias. Mirad la foto. A la derecha vehículos de combate, a la izquierda todo lo demás. Transporte, combustible, transmisiones, cocina, generadores, vehículos de mando... Un ejército es una pequeña sociedad llena de servicios. El ejército tiene la PM, o policía militar, con antidisturbios, unidades canina y un conjunto de fuerzas que, llegado el caso, pueden apoyar a la policía convencional. Aunque no sea lo óptimo. Hace falta transportar suministros médicos, o de cualquier tipo de manera rápida. Mover cientos de enfermos, evacuar a nuestros nacionales. El transporte aéreo, a base de aviones C-130A-400M, puede mover toneladas de material en muy poco tiempo, allá donde haga falta. Hacen falta enfermeros y médicos. En el ejército, se les enseña a lidiar con situaciones propias de guerra biológica. Y, por supuesto, hospitales de campaña. Cuando hay una guerra, hace falta seis muy rápidos. No somos chinos. No construimos un hospital en un día. Pero el ejército sí puede. Montar uno de campaña en poco más de 24 horas. ¿Hacen falta fabricar medicamentos? Pues no nos podemos olvidar de la farmacia militar. Y, por supuesto, la UME. Unidad de las más reconocidas del ejército. Y con una enorme disciplina y experiencia en la gestión de catástrofes. Una verdadera reserva que, además, es ideal si el coronavirus se junta con otros eventos como incendios, gota fría o lo que fuere. En definitiva, tenemos a una organización disciplinada y adiestrada y tan comprometida como los enfermeros, médicos y toda la gente que va a dar el callo por nosotros durante los próximos meses. Que no te cuenten cuentos. El ejército está para ayudarte. Viva España. Viva el ejército español. Viva España. Viva España. Viva España. Viva España.